Hola, pues buenas noches y estamos iniciando con maestría de vida y nuestro valor de la semana, amabilidad. Lili, bienvenida, gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias, Rocío. Uy, ¿qué crees? Pues no me deja grabar. No nos deja grabar en el canal, no sé qué pasa. Aquí me aparece en vivo. Muy bien, bueno, pues, déjame les copio el enlace. Para que lo tengan algunos. Y hoy vamos a platicar de amabilidad. A ver, ¿qué entiendes tú por amabilidad? Entiendo la amabilidad como cortesía, como ser gente de bien para un bien común. Amabilidad también es prudencia y solidaridad, empatía. Tiene muchas, muchas palabras la amabilidad. Pero generalmente lo checamos con, por favor y gracias. Exacto. Lo que nos enseñan desde que somos niños. Bueno, pues, hoy vamos a ir más profundo con este valor. La amabilidad, como siempre. Y que me encanta estudiar. ¿Por qué? Pues porque también me hace reflexionar. Y yo les invito a que si quieren aprender algo, lo enseñen. Esa es la mejor manera de aprender algo. Y por eso me encantan a mí estas sesiones de maestría de vida. Y bueno, para los que aún no me conocen, o sea, es la primera vez que están por aquí. Soy la fundadora y directora de EVA Educando con Valor. Y esta idea surgió como madre de familia, como docente. Porque todo el mundo decía, no, es que no hay valores. Pues, y bueno, yo la verdad es que no creo que no haya valores. Más bien, creo que hay que practicarlos. Y eso es justo lo que hacemos aquí cada jueves. Practicamos un valor y hoy vamos a platicar sobre la amabilidad. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de frases amables como, Buenos días. ¿Qué tal estás? Gracias por el desayuno, la comida. ¿Has dormido bien? Por favor. Me pasas una servilleta. Lo siento. Te puedo ayudar. Y procuramos enseñar esto a los pequeños, ¿sí? O entre nosotros, convivir así. Pero seamos honestos. Como que cada vez las usamos menos. ¿O tú qué piensas? Sí, fíjate que últimamente me he dado cuenta que, que incluso el saludo, el saludo que los abuelos hacían a sus vecinos, era así como que muy frecuente, muy usual. Pero actualmente si tú dices buenos días, a veces ni te contestan, o se ponen incluso, la gente se molesta a veces, si dices unos buenos días o unas buenas tardes. Y entonces, bueno, aquí le comento a Cris, cuando no contesten, bueno, también esa parte de respetarla, ¿no? Pero sí se está perdiendo mucho, Rocío. Yo lo noto. El gracias, por ejemplo, o el cómo estás, también se está perdiendo mucho. No sé a qué se deba. Yo creo que es como lo que platicas con respecto a los valores. Los valores los tenemos. Yo creo que las buenas, los buenos modales se tienen, pero a veces dice uno, no, pues, no los recuerdo. O no sé si tenga que ver con lo cotidiano y la vida deprisa. Bueno, pues, así como practicamos un balón por semana, pues, también podemos practicar esas frases amables. Y puede empezar con nosotros, desde una sonrisa, desde un saludar. Si el otro no te saluda, ¿qué importa? Pero tú estás saludando y tú estás dando las gracias. Entonces, que eso no te afecte, que no te afecte que el otro no te haya saludado o sí te haya saludado. El cambio empieza en mí, en como yo, pues, me presente con los demás. Y ya lo hemos visto. Lo que nosotros hagamos lo van a invitar los demás. Y yo te comparto que yo voy al parque y a mí no me importa. Yo voy saludando a todo el mundo. ¿Y qué creen? Que sí me contestan, ¿verdad? Entonces, es cuestión nada más de acostumbrarnos tal vez al principio, pero ya después hasta, ¿a poco no aprendimos a saludar y a vernos a los ojos con el cubrebocas? ¿No? Es solamente una cuestión de practicar. Y hoy vamos a practicar la amabilidad. Y todo comienza con una sonrisa. Y realmente, interesarme por el otro, estar presente, ver cuál es la necesidad de la otra persona o qué es realmente lo que me está queriendo decir. Y nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, a los más pequeños, esas frases amables. Y bueno, ahora me voy a ir a otra cosa completamente. Porque ya saben que a mí me gusta ir más a fondo y no, no, pues, lo que siempre hacemos. Por favor, y gracias, eso es amabilidad. Sí, claro. Pero hoy quiero que hablemos con esta parte de cómo ser amables cuando estamos buscando cumplir un objetivo. Todos queremos algo. Desde un permiso, desde a lo mejor un aumento de sueldo, desde, no sé, conseguir novio, sacar una mejor calificación en el examen. ¿Va? Ok. Y parte de ese cumplir un objetivo empieza, pues, es de tener un sueño. ¿Qué es lo que quiero lograr? Después, creer que yo puedo cumplir este sueño y confiar que esto es posible. Bueno, ¿y qué tiene que ver con la amabilidad? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Yo te pido que te imagines que estamos entre todos haciendo un rompecabezas. ¿Cómo sería que ya hay que poner un rompecabezas como de mil, tres mil piezas? ¿Cómo sería que ya que todos estamos poniendo nuestras piezas, llegamos al final para darnos cuenta que falta una? ¿Se te tocaría enmarcarlo? ¿Lo enmarcarías? A ver, contéstame. ¿Lo enmarcarías? ¿Lo guardarías? ¿Después de tanto esfuerzo? ¿Te animarías a enmarcarlo si te falta una sola pieza? A ver, Lili. Ay, sí, estaría interesante. Este ejercicio sí está interesante, ¿no? Porque, a ver, yo lo pondría como, si no encuentro la pieza, o sea, si no la vas a encontrar, ya, ya, ya la buscaste por todas partes. Ok. Pues, no, yo sí, sí la, sí enmarcaría eso por el, por el esfuerzo, ¿no? Y además, si es un rompecabezas de muchas, muchas piezas, nada más por una sola pieza, pues, no por eso voy a quitarle valor a mi esfuerzo. Bueno, eso pienso. ok. Pero, ahí estamos en la perfección, ¿verdad? Oh, no, si no está completo, no vale. Pues, muchas veces así actuamos en nuestra vida, ¿sí? Estamos con todas las piecitas y todos los días le estamos poniendo algo, 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 y algo nos ocurre que ya no salió como queríamos y que no valió el esfuerzo, no valió todo ese tiempo invertido. Bueno, pues, de eso se trata esta parte de la amabilidad, de tratarnos justo con amabilidad. Estamos viendo que tenemos un sueño, que queremos ir hacia un lugar y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para empezar, yo te pregunto, ¿qué tan claro es ese sueño que tú tienes? ¿es algo así como tengo una idea, como una imagen borrosa, o realmente tienes esta claridad como en esta foto? Bueno, pues, si queremos cumplir realmente un objetivo, es muy importante que no solamente tengamos una idea así como de ya tengo ganas de ir a Europa. No, la idea es que tengamos una claridad perfecta para que podamos cumplir esa meta y ese sueño y todo comienza teniendo claridad. ¿Por qué? Porque si no tengo esa claridad, va a ser más difícil yo pueda cumplir mi sueño y entonces sí, voy a empezar a hablar mal. Y les quiero recomendar este libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico. A ver, no dice ahí trabaja y hazte rico. ¿Qué dice? Piense. Piense y hágase rico. Piense. Entonces, algo tiene que haber en mi manera de pensar que tiene mucho énfasis en los resultados que voy a obtener y justo por eso está relacionado con la amabilidad. Como sean mis pensamientos van a ser mis resultados y se trata de que nosotros seamos o construyamos esa porrista interna que traemos dentro. porque cuando nos caíamos de pequeños ¿qué hacíamos? No nos importaba o sí. Nos caíamos y ahí vamos. O alguien nos peleábamos y no pasaba nada. Pero conforme pasaron los años y las personas no empezaron a actuar como no esperaba, empezamos a tener estos pensamientos y nosotros mismos a tratarnos así. Bueno, pues se trata de ser amables. La idea es cómo hacer para que yo empiece a desarrollar esta habilidad donde yo me trate con amabilidad. donde yo no caiga en este juego y empiece a juzgarme. Pero justo eso es lo que hacemos. ¿Ya viste mi cabello horrible? Ya me salió un grano. No puedo más. Soy lo peor. Y no, eso no es ir a madres. Hay que comenzar con lo mismo. Ángel, buenas noches. Mónica, bienvenidos. ¿Y qué es lo que escuchamos cuando compartimos ese sueño? No se puede. Ay, eres un soñador. Eso nadie lo ha hecho. Eso cuesta mucho dinero. ¿Cómo vas a gastar tu dinero en eso? ¿O alguna otra cosa más? ¿O no? Bueno, si ya lo estamos escuchando de los demás, ¿a poco no decimos no, mejor no les comparto mis sueños? Porque pues no me ayudan. Si no me ayudas compadre, mejor no te digo nada. No se trata de eso. Se trata de ¿por qué esperar al reconocimiento del otro? Yo puedo generar esta amabilidad creyendo en mí. ¿Sí? si si yo creo que voy a poder claro que lo voy a lograr y ya lo decía Henry Ford si crees que no vas a poder ese es un hecho. ¿Con quién tiene que empezar a creer que es posible? Yo mismo tengo que empezar a creer en mí y por eso es importante desarrollar este valor de la amabilidad. Si yo no aprendo a tratarme con amabilidad ¿qué espero ver alrededor mío? Más juicio, más crítica, más comentarios de que no se puede lograr. Y en esta búsqueda encontré una frase de Benjamin Israel el mayor bien que podrías hacer por otro no es compartir tus riquezas que muchas veces es lo que pensamos bueno voy a ser amable le voy a dar de lo que yo tengo ¿cómo sería le ayudaras a revelar sus propias riquezas? ¿cómo sería tú le dijeras oye es que tú eres muy bueno para esto? Te quiero compartir una amiga mía me ayudó a descubrir que yo doy unos abrazos muy ricos y ella dijo es que yo tengo una amiga que da abrazos sanadores y así fue como me enteré que uno de mis mayores talentos son los abrazos de dos entonces entonces yo te invito hoy a que en esta amabilidad en ese compartir seamos generosos y ayudemos al otro a nuestros hijos a nuestros alumnos a nuestros compañeros de trabajo a encontrar sus propias riquezas esos talentos esos dones es que tú me has ayudado a esto o yo admiro esto de ti tampoco no les encanta cuando sabemos que algo hicimos que ayudó a otro a ver compartan si si pónganme un uno hola el gracias por acá Lili por bar gracias Lili si efectivamente y nosotros podemos ser parte de eso como pues no nada más diciendo por favor gracias teniendo un mundo donde yo ayudo al otro a descubrir esas riquezas internas esa es la invitación y bueno muchas veces dejamos de hacer cosas por miedo y pensamos que no el otro me va a hacer daño pero cuando analizamos o cuando nos vamos a ver esos miedos nos damos cuenta que es porque tal vez no soy importante para esa persona y entonces me empiezo a poner a la defensiva o tal vez tengo miedo de que el otro se dé cuenta que no soy tan bueno como como digo o como quiero aparentar que soy y se den cuenta pues que no tengo esa capacidad de hacer las cosas o tal vez tengo miedo a no caerles bien y en realidad esos miedos son nuestros pero cuando aprendemos a tratarnos con amabilidad y nos damos cuenta que este es mi propio miedo podemos salir de ese círculo vicioso en el que por miedo me pongo a la defensiva y te contesto ¿qué quieres? ¿qué te pasa? ¿qué quieres hacer conmigo? ¿qué quieres sacar de mí? y se trata de salirnos de ese círculo que nos impide ser amables y existen cuatro barreras para el éxito que las conocí el fin de semana con una capacitación de entrenamiento la señora Mary de un programa que se llama Dream Builder ok la primera barrera para el éxito es cuando yo me siento defectuoso siento que no como que no doy el ancho ese podría ser uno de tus miedos que tengas por ahí y chécalo cuál de estos cuatro dos tres o los cuatro alguna vez has sentido y entonces cuando yo me empiezo a sentir que me falta que no que no tengo lo que se necesita para hablar en público tal vez o para hacer algo ya empiezo yo a tener miedo y qué ocurre empieza esa personita aquí a juzgar y a decir no no puedes si ya mucho tenemos con toda la presión externa como para nosotros mismos estamos diciendo esas frases tan terribles la otra miedo a eclipsar si yo sé que soy que lo que yo hago lo hago muy bien pero no vaya a ser ese enoje este no sé mi hermana mi mamá porque porque pues porque yo sea mejor que ella muchas veces no hacemos muchas cosas por temor a lastimar con nuestro brillo y entonces bajamos la persona que somos para que los demás no nos critiquen o no digan algo te resuena cuéntenme si hay alguna de estas cuatro escríbame ahí cuáles le resuenan o tal vez miedo a la carga del éxito no es que si si yo gano más voy a tener que pagar más impuestos o voy a tener que contratar más personal tal vez por eso no te has atrevido a ampliar tus horizontes y la cuarta miedo al abandono y la deslealtad qué pasa si me va bien entonces bueno pues ya mis amigos no me van a querer o no me van a hablar o van a pensar que estoy de presunido a ver cuál de estos cuatro no tiene que ser uno pueden ser los cuatro tal vez alguna vez has sentido el uno te sientes defectuoso dos miedo de eclipsar es miedo a la carga del éxito o cuatro miedo al abandono y la deslealtad cualquiera de estos miedos qué es lo que hace pues hace que no podamos avanzar y que nos estemos aquí hablando no no puedes este todas las cosas van a salir mal y eso no es ser amable si ya identificaste alguno de estos cuatro ahora sí puedes hacer algo y empezar a hablar con amabilidad ¿para qué? pues para que logres el éxito para que alcances tus sueños y sabes el ser amables uno sabes se puede convertir en un salvavidas para otra persona como también cuando hablamos con palabras duras se puede convertir en todo lo contrario ¿cómo es? ahorita voy a pedir que pienses ¿cómo es cuando alguien es amable contigo? tienes ganas de estar ahí busca su compañía inclusive quieres ayudar a la otra persona y la invitación hoy es que no solamente seas amable con las personas que tienes a tu alrededor eso es muy bueno porque eso se puede contagiar la invitación hoy también es que seas amable contigo que cuando te veas al espejo en lugar de decir otra las canas o la ya engordé o mira como traigo esto que te trates con cariño que te trates bien para que para que todo a tu alrededor cambie se trata se trata de que tú te conviertas en tu mejor cómplice en tu aliado para cumplir esas metas para cumplir eso que queremos la diferencia entre las personas que logran algo y las que no es justo ese diálogo interno que tenemos y esas palabras que nos decimos a nosotros mismos ¿cómo te vas a hablar hoy la próxima vez que algo no te salga como tú esperabas? ah soy un no a ver eso no se lo dirías a tu mejor amigo no se lo dirías a un niño porque cuando te pegas ya dices eres un tonto eres un no sé amable contigo y vamos a entrenarnos vamos a entrenar nuestra mirada para encontrar lo bueno en cada persona y en cada momento que estamos viviendo vas a un restaurante y no te agradan las cosas ok entrena tu ojo para ver lo que sí hay tú no sabes lo que tal vez esté viviendo ese mesero que no te trató con cortesía tú no sabes si perdió el trabajo tú no sabes si le gritaron no sabes qué está pasando con el otro tú entrénate en ver lo bueno en los demás y más de eso vas a tener en tu vida ¿sí? tú puedes ser ejemplo puedes ser inspiración para los demás si tú hoy comienzas a tratarte con amabilidad con cariño con respeto y si ya te cachaste que te dices oh qué tonta soy qué tonto qué estúpida hey calma no te trates mal por haber caído en eso trátate con amabilidad con paciencia y esto no es un cambio de un día a otro hay que ir generando los cambios esas conexiones neuronales para que después vengan cambios químicos y luego cambios en nuestra fisiología nuestra biología porque nos tratamos con amabilidad ahora te quiero compartir unas frases que te puedes decir frases que nos compartió Mary Morsi ¿sí? y que te pueden ayudar a tratarte con amabilidad y sobre todo a alcanzar esas metas que te estás estableciendo todos los días todos los días me amo y me cuido nutro mi cuerpo mi mente y mi espíritu mi actitud valiente atrae gran éxito y felicidad a mi vida soy hijo del infinito soy decidido soy persistente soy positivo sirvo mi vida y mi sueño con valentía ¿qué les parecen estas frases? en lugar de otra vez ya no lo estoy logrando hey si tú te ayudas claro que puedes lograrlo Gladys bienvenida Enrique Arqui qué gusto saludarte aquí hay más mientras tomo acción estoy segura que lo que deseo ya me pertenece otra frase la causa de mi éxito está en mí estoy consciente y conectada al poder que me está respirando imagínate que esta energía y aquella inteligencia superior la que Jesús llamaba padre celestial tú llámale como quieras pero imagínate que está siendo cuidado ¿qué? ¿qué? que está siendo respirado por esta por esta energía y no nada más así como que fueras un títere y te quiero poner un ejemplo si hoy se fuera la luz en donde vives en tu supongamos que estás en un edificio y que se va a la luz nada más de tu casa pero no de todo el edificio ¿qué harías? irías a buscar si se fundió un este si hace falta este si hay algún cable que se rompió o algo pero no te pondrías de víctima a decir no es que Dios no me quiere me abandonó ¿por qué en nuestra vida cuando las cosas no funcionan bien? si tenemos que pensar de manera supersticiosa y decir no es que Dios no me quiere Dios me abandonó no se trata de eso se trata siempre de ser amables y de no convertirnos en víctimas de eso se trata ser amable con uno mismo ¿cómo sería esa última? genero gratitud amplificada con el propósito de vivir mis sueños y hacer la diferencia y a ver compártanme ¿qué frases se podrían decir si quieres repite alguna de las que te compartí aquí pero ¿cómo sería tratarte con amabilidad? ¿qué frase te dirías hoy que pudiera ayudar a salir adelante en caso de alguna caída en caso de que de que surja alguna frustración en tu vida me gustaría compartir ¿Nelly tienes alguna todas están excelentes Rocío me gustó una que dice que la causa de mi éxito está en mí estoy consciente y conectada al poder que me está respirando respirando sí 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 esa me me encantó bueno pues tómenle captura de pantalla aquí están cualquiera que te pueda servir úsala y nos va a servir mucho con esta parte de la amabilidad y bueno Lili si me lo permites me gustaría compartir nuevamente el video que vimos la semana pasada yo sé que tú ya lo viste claro que sí adelante Rocío bueno pues te quiero invitar a que veas este video porque si nosotros entrenamos esa visión para ver lo bueno va a ser algo así oye se acabó en estreno y este es el sueño de una mujer una maestra de una ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Y bici salvadidas dentro porque la amabilidad ayuda a mantener a la humanidad a flote. Yo te invito pues justo a eso entrenar tus ojos entrenar tus acciones hacia la amabilidad, porque realmente podemos cambiar la vida de alguien simplemente con una sonrisa, con una palabra amable. ¿Qué les pareció? Muy inspirador, Rocío. Bueno, pues les quiero presentar a la creadora de esta campaña, es esta maestra, se llama Orly Guava, y el videito se llama Life Best Inside Finance Boomerang One Day. Y Mary Morsey es la creadora y fundadora de Brave Thinking Institute, y ella fue quien nos compartió también varias de las frases, pues para sacar adelante nuestros sueños. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Como siempre, Rocío, temas excelentes para reflexionar y para, pues sí, para revisar detenidamente lo que son los valores y las frases que nos compartes, sí, 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 me movieron, me movieron el día de hoy. Bueno, pues, ahí tienes varios salvavidas, Lily, sobre todo en esta aventura en la que están, este, pues, llevando tu wikrys, este, ¿no? Ya tienes ahí, pues, más herramientas y de cosas que ustedes pueden hacer todos los días. Claro que sí, de hecho, ya se los compartí, se los acabo de compartir. Está muy bonito. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Y bueno, el próximo jueves los espero con iniciativa personal. Nos vemos a las nueve de la noche. Un gusto poder coincidir. Nos vemos los que están en Facebook. Luego y aquí también.